hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega la palabra de dios dice en génesis 12 3 bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra mis amigos dios es claro cuando decretó en el libro de génesis que aquellos que bendijeran abraham serían bendecidos y los que lo maldijeran serían maldecidos esto sigue vigente en cuanto al pueblo de israel el pasaje nombrado anteriormente refleja la gran importancia que trae bendecir a israel y por el mismo lado lo peligroso que es maldecir a esta tierra al pueblo de dios años atrás el ex presidente de venezuela hugo chávez maldijo a israel desde lo más profundo de sus entrañas aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al estado de israel maldito sea estado de israel maldito sea terrorista y asesino tiempo después contrajo cáncer y murió algunos lo relacionan con la actitud que tuvo hacia el pueblo de dios el difunto líder venezolano hugo chávez maldijo a israel en 2010 poco después de los acontecimientos de mami marbara poco después se le diagnosticó cáncer en sus entrañas lo que lo llevó a su muerte en 2013 con esa fe infinita me marchó físicamente en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo viva la patria venezuela en venezuela en venezuela uno de los países petroleros más ricos de los últimos años ha habido caos pobreza extrema a causa de la crisis económica y el comportamiento problemático de sus autoridades al final de hugo chávez y bajo su suceso nicolás maduro un hombre sumamente despiadado para levantar la maldición la delegación se acercó al rabino daniel victim un rabino radicado en jerusalén que tenía buenas relaciones con chávez en los primeros años de su gobierno y amigos un cáncer desde las vísceras de sus entrañas consumieron a este líder venezolano hugo chávez porque se metió con el pueblo de dios y cometió un grave error y fue maldecir a israel y dios dijo así que bendecirá a quien bendicen a israel y a lo que lo maldicen lo va a amar decir y hugo chávez y venezuela son conscientes de eso mis amigos que le parece este vídeo por favor déjenme su comentario y oremos por venezuela para que la cosa un día se arreglen mis amigos suscribanse y hasta la próxima dios les bendiga y 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